Es como el aire Sé que no sabes dónde va Yo sé que me quieres Pero nunca volverás Dentro de usted De tu fuente El agua que calcó sed Luego en un desierto Sin quererlo te encontré Amame Por favor tú amame Amame Por favor tú amame Quítame la luna Quítame la luz del sol Pero no me quites La locura por tu amor Te quemo con el fuego Te dejaste sentir Estoy volviendo loco Desde aquel amanecer Amame Amame Por favor tú amame Amame Por favor tú amame 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 Estoy volviendo loco desde aquel amanecer Amame, por favor tú amame Amame, que me muero por dentro No puedo vivir, si no tengo tus besos Y te quiero morir, y tenerte tan lejos Amame, por favor tú amame Amame, por favor tú amame Aún se suave